Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes encontrar las mejores noticias sobre lo que acontece en Venezuela y el mundo. Un viejo enemigo tiene en ascuas al régimen dictador de Nicolás Maduro y se trata del primer teniente José Ángel Rodríguez Araña, quien además también es bien conocido por los servicios de inteligencia del régimen. Pese a ganar mayor notoriedad por la Operación Aurora, ejecutada el pasado 22 de diciembre, el oficial ya estuvo preso en La Pica y Ramo Verde por integrar el movimiento La Espada de Dios. Conoce todo sobre este militar que tiene en ascuas a toda la cúpula de Nicolás Maduro. Y recuerda antes de comenzar que puedes seguirnos diariamente para que te mantengas siempre, siempre, siempre al día con las mejores noticias. El teniente José Araña pertenece a la promoción coronel Diego Jalón Dogachavia del año 2012, la última cohorte que graduó Hugo Chávez y paradójicamente la más rebelde de los últimos 20 años. ¿Pero por qué se dice esto? Bueno, porque de ahí surgió un grupo de tenientes que integraron el Movimiento por la Libertad y la Democracia. La carrera del teniente apuntaba alto, pues se graduó con las máximas distinciones de la Academia Militar, representó a Venezuela en diversas competencias deportivas en el exterior, además es francotirador y paracaidista. Palabras más, palabras menos, es conocedor de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas. Así lo expresó el periodista y conocedor del tema Germán Dan, quien expuso detalles del efectivo rebelde en su cuenta en Twitter. En el año 2017, Araña se unió al Movimiento La Espada de Dios, un grupo de militares que buscaba derrocar a Nicolás Maduro. En ese mismo año fue detenido, maltratado y recluido en la cárcel de Ramo Verde, y luego fue trasladado a La Pica en el estado Monagas de donde se fugó en octubre de ese mismo año. Dos meses después, increíblemente ayudó a rescatar a 12 de sus 16 compañeros presos, aprovechando un traslado a los tribunales militares. Tras ese acontecimiento, pidió asilo a Perú. Pero eso no es todo porque luego de su huida del país y desde tierras incas planificó, la Operación Aurora reagrupó a su equipo e integró a nuevos elementos un verdadero líder. Fue entonces cuando el 22 de diciembre emprendió el asalto con un grupo de pemones al 513 Batallón de Infantería de Selva del Ejército en Luepa y el 512 Escuadrón de Caballería Motorizada del Ejército Escamoto. Y este evento le está dando bastantes dolores de cabeza al régimen de Nicolás Maduro a pesar de tener varias semanas de haberse producido. Pero cabe preguntarse, ¿por qué el gobierno de Nicolás Maduro se toma en serio la Operación Aurora? Aquí les damos algunos datos según lo explicado por el periodista Germán Damm. Primero, el teniente José Ángel Rodríguez Araña es quien está a la cabeza de este movimiento contra el régimen. Segundo, entre los años 2010 y 2015 representó a Venezuela en múltiples competiciones deportivas en el exterior, tal y como lo hizo Óscar Pérez en su momento. Tercero, su especialidad, francotirador. También participó en nado y pentatlón, lo que demuestra su gran resistencia y capacidad física. Cuarto, en el año 2017 se unió al movimiento La Espada de Dios, grupo de militares que buscaban derrocar a Nicolás Maduro y ese mismo año, por la delación de un colega, fue trasladado a la pica de donde se fugó en el mes de octubre. Quinto, después de su escape y del rescate de sus compañeros se asiló en Perú y demás está decir que el gobierno de Nicolás Maduro le solicitó una alerta roja ante la Interpol. En tierras incas planificó la Operación Aurora, reagrupó su equipo e integró a nuevos elementos. Y por último, desde entonces los integrantes de la Operación Aurora siguen en las selvas de Bolívar esperando a dar continuidad con el plan y haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas a dejar el miedo y a unírseles contra Nicolás Maduro. Por el temor que tiene el régimen, algunos de sus representantes han tratado de rodearlo y crear una búsqueda internacional en contra del teniente Ángel Araña y por eso, el ministro de Comunicación de Maduro, Jorge Rodríguez, ha exigido al gobierno peruano que debe explicar por qué protege y ha expedido documentos de identidad como pasaporte a José Ángel Rodríguez Araña. En ese momento, Rodríguez mostró ante las cámaras el salvoconducto emitido en condición de refugiado con fecha de vencimiento 18 de noviembre de 2024. Rápidamente, el gobierno de Perú desestimó las acusaciones del régimen de Maduro anunciadas tras un intento de alzamiento militar que ocurrió el mes pasado en el estado amazónico de Bolívar, fronterizo con Brasil, en el marco de la Operación Aurora. José Ángel Rodríguez Araña, de 30 años, es primer teniente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela y desde hace años es uno de los sublevados contra el régimen de Nicolás Maduro. A finales del 2019 planeó desde Perú la Operación Aurora y de acuerdo con el periodista Germán Damm, quien reveló detalles del efectivo en la red social, fue en Tierras Incas que planificó la Operación Aurora, reagrupó a su grupo e integró a nuevos elementos. Rodríguez Araña encabezó el asalto al 513 Batallón de Infantería de Selva del Ejército en Luepa, en el municipio Gran Sabana, en el estado Bolívar. Luego de fracasar en su tentativa contra Nicolás Maduro, se fueron a la selva del estado venezolano. Y desde allí divulgaron un video la semana pasada en la cual Rodríguez Araña fungió de vocero y optaron por pedir colaboración a la comunidad internacional para que los respalde, con una hoja de ruta clara más allá de las sanciones contra el régimen chavista. Comunidad internacional, países democráticos, exigimos que se pongan del lado correcto también y dejen la hipocresía con falsos diálogos y sanciones que no llevan a ningún sitio, dijo. Justamente en días pasados, los tribunales de Caracas decretaron medida judicial privativa preventiva de libertad a 18 ciudadanos, y entre ellos un adolescente por su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 22 de diciembre de 2019, en el batallón 513 de Infantería de Selva, en Luepa, situado en el estado Bolívar, del cual fueron sustraídas un lote de armas de guerra pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en el cual murió un soldado del ejército venezolano. Tras la celebración de la audiencia preliminar de los 17 adultos, la cual tuvo lugar en el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados de los delitos asociados al terrorismo, con jurisdicción nacional y competencia para conocer y decidir en los delitos asociados a la corrupción y delincuencia organizada, les fueron imputados a estos los delitos de conspiración en la forma política tipificado en el artículo 132 del Código Penal y asociación señalados en los artículos 52 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente. Además, le fue imputado el delito de sustracción de armas y municiones previsto en el artículo 121 de la Ley Orgánica para el Desarme y Control de Municiones. A uno de los detenidos le fue imputado, además, el delito de aprovechamiento de cosas proveniente del delito, sancionado en el artículo 470 del Código Penal, Corte Ilícito de Arma de Fuego, contemplado en el artículo 112 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, así como uso de adolescentes para delinquir, previsto en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Los ciudadanos imputados fueron Edgar Omar Valdés Ramírez, Axel Rafael Caldera Yepes, Miguel Ángel Reyes Mendoza, Ismael Alfredo Guerra Marín, Wilfredo José Heredia, Luis Alejandro Tobar Tamanaco, Fiasiencio Mella Fernández, quienes pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Asimismo, Lisandro Roberto González Delgado, Carlos Alfredo Fernando Bailón, Julio Leomar Delgado Sosa, Carlos César García Durán, José Agustín Rondón Peirce, Oscar Albanís Pérez González, Amilcar José Pérez Pérez, Frédéric Luis Fernández Romero, Darwin Enrique Balaguera Ruiz, Fran José Fernández. Por su parte, el Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Sistema Penal de Responsabilidad Penal del Adolescente con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional declaró la medida preventiva privativa de libertad contra el adolescente detenido por la presunta Comisión de los Delitos de Homicidio Calificado en Grado de Coautor contemplado en el artículo 406, numeral 1 del Código Penal, conspiración tipificada en el artículo 132 de la misma norma, terrorismo sancionado en el artículo 52 en concordancia con el artículo 4 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, sustracción de armas de fuego previsto en el artículo 121 de la Ley para el desarme y control de armas y municiones y asociación para delinquir previsto en el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Mientras tanto, quienes lideran estas acciones insisten en hacer un llamado a toda la comunidad internacional a dejar la hipocresía con los falsos diálogos y sanciones que no llegan a ningún sitio. Al mismo tiempo que pidieron el apoyo del pueblo de Venezuela para que salgan a apoyar los que nosotros estamos con ustedes, deponiendo las armas de la dictadura para forjar la libertad. Y con esta interesante noticia hemos llegado al final del video del día de hoy. No olvides seguirnos diariamente y compartir esta información con tus familiares y amigos. Chao, chao. Esto fue Hechos Internacionales.